el escenario. Bueno amigos, ya estamos en la antesala para presentar dentro de unos minutos el programa gerontológicos. Hoy tendremos como invitada a la psicogerontóloga mexicana Rocío Magallón y y bueno vamos a conversar de varios temas relacionados con las expectativas y y los cambios ¿No? Que se han experimentado eh con respecto a las personas mayores vamos a abordar el tema de la soledad, el tema del de la imagen, el concepto del propio envejecer, la sobreprotección y la vulnerabilidad y y y las condiciones fundamentales para la salud mental ¿No? En la adultez mayor va a ser una de las preguntas que vamos a formular el día de hoy. Entonces está muy interesante eh el programa y el hay que recordar también que a partir del sábado estamos empezando nuestro nuevo programa gerontológicos de los sábados que esta vez también van a ser dos personas. Ah, ya ya llegó, ya llegó, ya llegó, está llegando nuestra invitada ya. Entonces los eh vamos a un programa que va a tener comentarios también eh no solamente va a ser entrevista sino también va a tener comentarios eh sobre la actualidad sobre lo que va pasando en el momento y también el ya listo. Ja 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 ja. Listo. Muy bien. Ya está llegando también nuestra invitada en cualquier momento seguramente ya ya está por acá. Estaba ya está entrando pero otra vez ha salido de la red. A ver. Bueno. Entonces también hay que recordar que este mes este el mes de marzo tenemos este un evento especial que se va a llamar nuevos rumbos para la gerontología. Ese vamos a estar con la participación de Elda Lavajos. También va a participar Judith Ávila, Luz Zaragoza, y quien habla, Luigi Vidal. A ver. Bueno, ah ya. Aquí aquí hay una persona que quiere ingresar. A ver. Ahí está. Ahí está nuestra invitada. A ver. Ya. Algo muy importante. La central informativa del adulto mayor. Todas sus actividades son de carácter público. Todas sus actividades son gratuitas. Todas las personas se pueden conectar. Los que no tengan el link lo pueden solicitar. Lo pueden hacer por medio de mi WhatsApp. ¿No? Al teléfono nueve ocho ocho diecisiete ocho seis setenta y ocho. Si es de otro país tiene que anteponer el código cero cincuenta y uno. Entonces de esa manera cualquier persona de cualquier país ya y de cualquier institución puede participar y ver las actividades que estamos realizando. Además todo se está también este subiendo a nuestro canal de YouTube. A ver. Vamos a ver. Marta Claro. Ajá. Muy bien. Ah, licenciada en trabajo social. Ya. Bien. A nuestra amiga le vamos a decir. Estamos. Estamos en programa. Muy bien. Ahí está. Está teniendo unas dificultades para ingresar nuestra nuestra invitada. Esperemos que en un ratito más pueda ingresar. Son los problemas típicos de la red, pues son las cosas que siempre pasan. Esperemos que. Hola. Ajá. Habla Rocío Magallón. Acá estoy. Ah, ya, ya, ya me sorprendió por acá. Ahora está por acá, por allá. Está. Estoy tratando, estoy tratando con el la computadora, no me deja. Entonces, eh, pude bien por el celular. Ajá. Y ya, ahí estamos. Ah, perfecto. Qué bueno. Bueno, entonces estamos ya casi sobre la, sobre la hora de inicio. Solamente voy a dar un pequeño anuncio. Sí. Otra vez. Así estás ahí, ¿no? Ya. Acá estoy. Ya, muy bien. Entonces, bueno, el evento especial que va a realizarse el diecisiete de marzo, nuevos rumbos para la gerontología, va a tratar justamente de temas que son un poco polémicos. O sea, estamos tratando de, digamos, encontrar una forma, una forma de expresarnos adecuadamente, de entendernos mejor, ¿no? De comunicarnos mejor. Y esa es una gran búsqueda que estamos realizando a través del Grupo Vanguardia Gerontológica. De los cuatro integrantes que van a participar ese día. Justamente en la, la, mi, mi ponencia va a tener dos preguntas de título. El título de mi ponencia tiene dos preguntas que dice, ¿la vejez comienza en los sesenta años? O, ¿quiénes son las personas mayores? Aparentemente es un tema muy común, pero no es así. Ahora veremos por qué, porque el tema ahora es que tenemos que reflexionar. No, no es solamente, digamos, adquirir información, ¿no? Tenemos que reflexionar, saber valorar adecuadamente la información que recibimos para realmente adquirir lo que se llama un conocimiento valedero, ¿no? Adecuado. Entonces, eso es lo que estamos haciendo para el evento del diecisiete de marzo. Muy bien. Entonces, estamos listos ya para presentar a nuestra invitada del día de hoy, ella es psicóloga con especialidad en gerontología, ¿no? Sí, así es. ¿Correcto? Muchas gracias. De México. Se ha integrado recientemente a la red internacional número uno, y realmente estamos muy contentos porque sabemos, tenemos referencias de su calidad profesional, y que incluso no han reconocido ya, ¿no? Los amigos de la red ya la han recomendado en la red. Y la verdad que, Dios, las personas mayores, ¿no es cierto? Con respecto a las personas mayores. Una del, vamos a empezar entonces, ¿crees que realmente estamos en una época en la cual las personas mayores se están transformando como grupo social, y se puede ver nuevas inquietudes, expectativas, cómo ves el panorama en ese sentido? Sí, la verdad es que es muy curioso, pero seguimos todavía peleando con cosas y pensamientos que Cicerón seguía cuestionándose desde hace muchísimos años, pero justo esta crisis de pandemia, por ejemplo, o quizá un poco, un poco antes, ya nos venía planteando un proceso de envejecimiento totalmente distinto, con una situación en donde había un empoderamiento del adulto mayor, en donde ese adulto mayor empieza a tomar decisiones de sus propios caminos, la enfermedad deja de ser en torno a lo que gira el proceso de envejecimiento, y como el reconocimiento que se tenía de vejez, ¿no? Y la persona empieza a estar orgullosa también de la edad que tiene, porque esa edad representa experiencia, representa muchas cosas. Ahora, físicamente ha cambiado tanto la situación que los 60 años de ahorita no tienen nada que ver con los 60 de 1960, donde en México era la etapa en la cual la mayoría de gente moría a los 60 años, en 1960, por ejemplo, ¿no? Entonces, la tasa de mortalidad mayor se daba a esa edad, y ahora 60 años es totalmente independientes, capaces, están estudiando, están realizando otro tipo de cosas. Pero este empoderamiento ha permitido construir una imagen distinta del adulto mayor, en donde él es su propio protagonista, y creo que también las definiciones que se empezaron a dar de envejecimiento exitoso, de envejecimiento saludable, de toda esta parte, fueron dando un matiz distinto a las personas que quisieron aprovecharlo, porque hay quien sigue muy bien en la mecedora, ¿no? Claro. Como cumpliendo ese rol que la familia había asignado o la sociedad, pero hay quienes se han levantado de la mecedora y han dicho, no, yo ni estoy enfermo, ni estoy grande, ni puedo ser independiente y puedo seguir haciendo cosas, ¿no? Entonces, por supuesto que ha cambiado toda esta forma. Este aspecto positivo, digamos, de cambio que se viene viviendo, requiere también una acción de parte de todas las personas que estamos comprometidos en este tema, ¿no? De seguir fortaleciendo esto, de tomar acción para que este crecimiento crecimiento cualitativo, deberíamos decir, ¿no? Un crecimiento cualitativo de las personas mayores, porque, porque a veces se te pasa, Rocío, que a veces, este, por ejemplo, yo he ido, pues, a muchas conferencias y siempre me sacan los números, ¿no? Dicen que el tanto por ciento son personas mayores y que tantas personas mayores va a haber de acá, no sé, veinte años. Y realmente a veces ya me resulta aburrido, le digo, ¿por qué? Porque esa, esa, no me das una, una información viva, ¿no? Y la información viva significa que me digas que no solamente está creciendo en números, están creciendo en cualidades, están creciendo en la, en su empoderamiento, están creciendo en educación, están de ciudadanía, en muchas cosas más, ¿no es cierto? Claro, claro. Cuando vemos esas estadísticas, también vale la pena ver que resulta que esos adultos mayores que aparentemente no hacen nada, pues resulta que tienen un porcentaje altísimo de productividad, que mantienen un hogar, que se mantienen a sí mismos, que trabajan hasta doble turno, y que incluso el trabajo del cuidado a los nietos, el otro día estaba yo leyendo que el tener un hijo te significa, y el cuidar un hijo, por ejemplo, en una mujer te significa dos turnos y medio de trabajo diarios, extra. Imagínate los abuelos que cuidan a los nietos y que gracias a ese cuidado y esa atención, empoderan al niño, pero además le dan la posibilidad a todos los demás. Ese es un trabajo que no se cuantifica, pero cualitativamente es fundamental, y lo vivimos ahora en la pandemia. Resulta, resulta que en este tiempo nos dimos cuenta de todo lo que los abuelos realmente realizaban, ¿no? y las tareas que no se ven, pero que están ahí, y que y que son la fuerza total. Claro que sí. Ahora con respecto a, por ejemplo, a las personas mayores, acá en el Perú, por ejemplo, existe un ministerio que se llama Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Sí. Pero obviamente las personas vulnerables, que le llaman, una de las poblaciones vulnerables, lo 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 ponen pues a las personas mayores. El problema de este concepto de vulnerabilidad que se generaliza de una manera tal, ¿no? Que a decir que todas las personas mayores son vulnerables, genera también una situación de como ponerlos a ellos en una situación de inferioridad y sobre todo empuja hacia una actitud sobreprotectora, ¿no? Sí. Claro, ¿qué piensas de eso, Rocío? Para empezar es etiquetar y es ponerles un adjetivo, ¿no? Como si esa fuera la definición. Y es muy importante porque tenemos que regresar a la importancia del significado y el significante. O sea, una cosa es el significado de de ser viejo porque hay ciertas características, pero lo que te significa a ti la palabra viejo, o te significa dignidad, te significa libertad, te significa, ¿no? O te significa enfermedad, ¿no? Como la palabra menopausia, o te significa libertad, cambio, crecimiento y decir, ¿no? Me olvido de dolores, varias cosas, o te significa, este, no sirvo para nada, ya no soy mujer, ya no soy productiva, o sea, una serie de cosas. Entonces, a lo que voy es que el simple hecho de etiquetar con el significante de los demás, no, no permite que entonces la persona pueda construir y crear su propio significante, que es lo que le va a dar sentido a su vida. Exactamente, cuando los los ponen a todos en un solo, en un solo, un paquete ahí, eso es lo que hacen, eso es lo que hacen con las personas. Claro. Ahora, ahora tenemos una dificultad, lógicamente, yo la semana pasada, yo me he hecho estas dos preguntas siempre, ¿no? Porque una pregunta que yo siempre me he hecho, veo muchas veces publicaciones, ¿no? Publicaciones que dicen, la VGE comienza a los 60 años. Realmente, yo me río de esta, por más que la gente diga, oye, Luis, ¿qué atrevido? ¿Cómo te vas a reír de esta afirmación? Que muchas instituciones firman así. Yo le digo, me río porque me parece que es un absurdo. Primeramente, ¿por qué? Porque la variedad, la diversidad del envejecer, o sea, y sobre todo la heterogeneidad del envejecer, no nos puede poner a todas las personas, por ejemplo, puede haber dos personas, una de 65 y la otra que tiene la misma edad, pero la que tiene una de ellas está mucho más, como podemos decir, deteriorada por salud, por diferentes problemas, entonces el envejecimiento está acelerado, ¿no? Sí. Y de repente puede haber incluso una persona de 50 que tenga un envejecimiento prematuro, y puede ser una persona de 70 que se encuentra muy bien. Entonces, claro. Estas formas de querer así, de empaquetar, de empaquetar, como tú dices, etiquetar, distorsionan verdaderamente la imagen de la persona mayor, ¿no? Porque... Sí. Tiene que haber una división en el sentido legal, social, administrativo, ¿no? Tiene que haber una división para ciertos programas, y más bien creo que ha sido una división política, más que una cuestión cultural, ¿no? Pero bueno, más que una cuestión política y en organización. Pero lo importante es justo lo que significa el pasar a esa edad, lo que significa si te provoca orgullo, o si te provoca una situación de enfermedad, abandono, tristeza, y todos los adjetivos mal empleados que han relacionado con la vejez. Pero esto es también por el mundo que vivimos, tan material, tan fugaz, tan efímero, ¿no? En donde las cosas pierden valor cuando se adquieren... O sea, el proceso de envejecimiento y el crecimiento va generando valor a ciertas cosas que no tienen nada que ver con los valores actuales en los que se rige la mayoría de la sociedad, ¿no? Como la paciencia, como el tiempo, como el desarrollo de la reflexión, muchas cosas que se logran justo con los años. Hay una... Como un buen vino, hay una madurez, hay otras cosas que se... que tienen que pasar años para que se logren, y eso no va perdiendo un valor con respecto a todo lo que tiene que ser rápido y consumible en este momento en la... en la sociedad en general, ¿no? Y entonces ahí no checa. Y no checa porque entonces la sabiduría viene más adelante. Así es. Ahora con... porque claro, porque un concepto negativo de envejecimiento siempre ha sido... siempre está relacionado con caídas, ¿no? Con pérdidas, básicamente con pérdidas. Entonces, pero sin embargo, estamos comprobando, estamos viendo, estamos observando que sí hay personas que crecen y mejoran, ¿no? Muchos aspectos de sí mismo, ¿no? Muchos aspectos de sí mismo mejoran en el proceso de envejecer. Sí. O sea, de decir, claro, o sea, mejora incluso su intelectualidad, incluso hasta va... hasta aprenden danzas nuevas, o sea, cosas que las cuales no tenían ni siquiera experiencia. Porque he visto... porque he visto, por ejemplo, que hay jóvenes, ¿ah? Que te dicen, ah, ya, este... cuando, claro, tú como tú eres mayor, pues ya tienes más experiencia, pero lo dicen en una forma irónica, ¿no? Como una burla, como decir, pues, bueno, a lo mucho que puedes adquirir tú por ser mayor es que vas a tener más experiencia. Pero no se ponen a pensar que muchas cosas que aprenden las personas mayores son cosas de las que jamás han tenido experiencia. Yo he visto muchas personas que entran al al club del adulto mayor, por ejemplo, y se meten a un curso y nunca habían estudiado eso y y lo aprenden sin problema, ¿sí o no, Rocío? Sí, yo me estoy acordando ahorita de Hortensia, de una la mamá de una amiga mía que trabajé con ella yo algunas cosas en manejo de pérdidas y duelo, y en ese momento ella tenía ochenta y un años. Ahorita tiene noventa y seis años, y Hortensia a los ochenta y un años descubrió que le gustó la pintura. Ha montado unas exposiciones maravillosas, pero además cuando ves los cuadros de Hortensia son vida, son llenos de color, este, son inmensos además, y y luego tiene una colección de ángeles que ella fue inventando, o sea, hasta creó un estilo propio, ángeles de diferentes cosas, el ángel de la experiencia, el ángel de no sé qué, como cosas muy lindas en un formato más pequeño. Pero jamás, jamás se te ocurriría, cuando hemos, incluso organizamos exposiciones de ella, jamás se te ocurriría la edad que tenía en ese momento, o sea, tú lo ves y dices, bueno, y estos colores y todo esto, lo hizo un joven, es lo primero que pensarías. Y no, ella a esa edad aprendió a pintar y a esa edad descubrió esto, ¿no? Y ahora ya está muy mayor y sigue, y sigue pintando con, con dificultades, porque además tiene una diabetes desde hace mucho tiempo, pero esa explosión de colores, pues es justo la parte de la vida, que no se ve, y que, y que está ahí, ¿no? Pero igual hay quien empieza a escribir esa edad, o tenemos otra persona de las que trabajamos con ella en el apoyo, tenemos un programa de apoyo a domicilio, y esta persona decidió acabar la primaria, y te estoy hablando de 82 años. Ahorita su examen de cuarto de primaria acaba de ser la semana pasada, y dijo, yo, ya lo pasó cuarto de primaria, y dijo, yo voy por la secundaria. Entonces, esa, esa capacidad, ese, ese deseo que estaba ahí guardado, y que pasaron muchos años con seis hijos, en donde ella no pudo regresar a estudiar. Y justo encuentra ahorita la posibilidad de tener a alguien que está acompañándola, pero entonces le dijo, no, no, pues, a ver, inscríbeme, a ver, vamos, ahora, ayúdame, o sea, este está estudiando. Y cuando le dices a la persona que la apoya y que la cuida, bueno, ¿y qué hicieron? No, pues, estudiamos las, la multiplicación, y nos tocó la división, y nos tocaron, ¿no? Porque va a pasar su examen. Entonces, la verdad es que el, el sentido es, es, es muy distinto. A mí me gusta muchísimo y trabajo el modelo de atención centrado en la persona, porque justo regresas a la biografía, a la, a la, a las necesidades de cada quien, a la historia de vida. Y bueno, forzosamente, la sociedad va a tratar de etiquetarte y ponerte, ¿no? Entre los cincuenta y los sesenta años pasa esto, y entre los sesenta y los setenta pasa esto. Y la etiqueta, ¿no? Lo, lo va a hacer, pero en la medida en que los profesionales que trabajamos, eh, vamos quitando esos mitos y vamos trabajando la necesidad real y el deseo de esa persona, pues, en esa medida lo podemos convertir en, en un, la vida con un significado. Que ese tendría que ser el último fin, ¿no? Claro. Este, ahora, eh, a ver, vamos a tocar un tema también que es bien interesante. El, el famoso miedo a envejecer. Ah, hay varios términos que quiero que me aclares ahí, si son sinónimos o no. Bueno, bueno, hablamos de miedo a envejecer, hablamos de gerontofobia, y hablamos de geraspofobia, ¿no? Y estos temores estarían relacionados también con las imágenes, digamos, negativas del envejecimiento que la persona va heredando en el entorno cultural. A ver, ¿cómo? Explícanos un poquito sobre este tema, es que es interesante también conocer. Hay, hay un ejercicio que se puede hacer, eh, con gente joven, lo hago yo con mis alumnos, me gusta, en donde les digo, bueno, eh, descríbeme lo que no te gusta de los adultos mayores de, de tu casa, ¿no? Y entonces me empiezan a dar una serie de, de características y de adjetivos. Bueno, ahora vamos a hacer una lista de los adjetivos que tuvieran que ver con el proceso de envejecimiento, y entonces hacer una lista de depresión, muerte, ansiedad, eh, pérdida de memoria, ¿no? Todas estas cosas. Este, lentitud, eh, poca paciencia, varias cosas. Y entonces, después de eso dices, bueno, eso que no te gusta de tu, de tus mayores, es justo el modelo de envejecimiento que vas a tener, o sea, lo que, porque es lo que se hereda. Claro, pues. O sea, heredamos la, heredamos la, la, el modo, ¿no? Porque así se va envejeciendo. Entonces, tenemos familias en las cuales el adulto mayor sigue siendo muy importante, y entonces tú mismo te visualizas como un adulto mayor importante, y tenemos familias donde el pasar a ser adulto mayor significa ya el que no puede opinar, el que no puede decir, el que está enfermo, el que está. Y entonces son modelos y patrones a seguir cultural y familiarmente. Y entonces muchas de las cosas que no te gustan, eh, las vas a ir reproduciendo, o a veces te dicen, mi mamá ya está igual que como estaba mi abuela, pero porque es el modelo que se fue siguiendo, y no se plantearon en ningún momento el cambio del modelo que se, que se hacía, ¿no? Y, y creo que esta misma, esta misma sociedad que va teniendo miedo al, al envejecimiento, porque no es nada más por la cuestión de la muerte, sino es por toda una serie de cosas que no vive con ciertos privilegios, entre comillas, el, el, el viejo, ¿no? A comparación del, del joven. Pareciera que el joven es quien tiene las habilidades y las cualidades para las cosas. En ese mismo sentido, pues hay un miedo a envejecer, hay un miedo a, a darse cuenta que quizá, eh, el, la, la forma de obtener placer y felicidad, eh, pareciera que es distinta, ¿no? Pero es que la, en la madurez se alcanza otro, otro nivel de, de, de calidad, incluso de vida que, que se puede observar. Y hay quien nunca lo va a entender porque sigue pensando en lo que se va perdiendo. O sea, hay gente de cuarenta años que sigue añorando ser de diecisiete, de dieciocho, y no estamos hablando de ochenta, ¿no? Cierto, cierto. Yo a los diecisiete hacía esto, yo a los dieciocho hacía esto, yo, pero es por, por los, como los ideales que fuimos planteando en nuestra vida y que entonces no coinciden con lo que se vive en ese momento y no ven todas las ventajas que se han ganado ya con la edad. Ajá, claro, es verdad. Viven siempre como en deuda, como que algo les falta, como, ¿no? Siempre falta o en el pasado. O en el pasado. Ahora, eh, el tema, bueno, hay un tema, una palabra a la que resuena mucho y casi siempre está asociada a tristeza, ¿no? Es la palabra soledad. Sin embargo, hay muchos tipos de soledad y yo, y, y algunos casos, puede ser, la soledad puede ser oportunidad para hacer muchas cosas que no se, que no se podrían hacer acompañado. Sí. Y además, hay una, hay un tema, ¿no? Acá que hay que destacar. Algunas personas hablan de la soledad solamente por el hecho de que tú vives o resides en una vivienda solo, ¿no? Mientras que otras personas están hablando de algo totalmente diferente, que es una persona que se siente solo porque está aislado, incluso dentro de su propia familia. Entonces, obviamente, son situaciones muy diversas. Por eso, la palabra soledad es muy, tiene demasiadas, ¿no? Varios significantes. Con notaciones, sí. Con notaciones diversas tiene. Y, pero también tiene, así como tiene algunas negativas, también tiene algunas positivas. Por ejemplo, ¿cómo podríamos nosotros escribir? Por ejemplo, si yo quiero escribir una obra, necesito soledad. Hay muchas cosas en las que se necesita la soledad. Y, por último, la persona que no es capaz de estar solo, o sea, de confrontarse consigo mismo, de meditar sobre sí mismo y de su condición propia, caramba, es una persona que también tiene problemas, me parece. Una persona que a veces se refugia en la, y ¿cómo le llaman eso? Hipersociabilidad, ¿no? El hipersociable, ¿no? Sí, sí, sí. A ver, sí. Yo creo que la misma sociedad nos ha ido inculcando que no podemos estar solos, o que está mal estar solos. Pero también porque no aprendimos a crecer de esa, de esa manera. Por supuesto que el estar solo te permite generar independencia, te permite crear, te permite conocerte un poco más a ti mismo, te permite inspeccionar, ¿no? O tener esta introspectiva de la, de lo que significa y lo que puedes hacer. Pero en una sociedad en donde esto es igual a depresión, ¿no? El estar solo. Sí, sí. Implica a veces el tener que aceptar una serie de condiciones por una situación de dependencia. O sea, hay personas que prefieren aguantar maltrato, abuso, toda una serie de cosas con tal de decir, no estoy solo, vivo con mi familia. Aunque la familia maltrata, aunque la familia abuse, aunque la familia le quites lo único que tiene de bienes de ingreso, aunque, ¿no? Por este miedo. Ah, pero eso se cultiva desde joven. O sea, eso es algo que tenemos que aprender desde ahorita, a no depender de los demás, a crecer, a compartir, a tener un espacio para uno mismo. Y son cosas que sí podemos trabajar con los adultos mayores que tienen muchísimo miedo de perder toda esta independencia y esta capacidad para hacer las cosas, porque les enseñaron que lo peor que te podía pasar era estar solo. quedarse solo. Ah, eso. Y entonces el solo, el estar solo tiene muchas, muchas este, implicaciones, ¿no? Era como cuando las personas tenían hijos porque ¿quién iba a haber por ellos en la vejez? Ah, sí, sí, sí. Nadie te está garantizando. Y entonces tienen, tuvieron cinco hijos y resulta que ninguno de los cinco hijos se hace cargo de ellos. O sea, nadie te está garantizando que el haber tenido hijos, el haber tenido una familia, el haber tenido una pareja, el haber aguantado a una pareja nociva o tóxica, te iba a dar en la vejez esta esta compañía. Pero también viene siendo un un estereotipo y un miedo que se ha generado y un mito del proceso de envejecimiento, ¿no? Creo yo que el nuevo el nuevo adulto mayor, la nueva persona en este proceso de crecimiento y de envejecimiento se está dando un espacio distinto, está aprendiendo a meditar, está aprendiendo a cuestiones creativas, está aprendiendo a reflexionar, está teniendo nuevas relaciones de pareja que en otro momento no se permitía porque ¿cómo eres posible que enviudabas y tienes ahora otra relación o te divorciaste? O sea, muchas cosas se han ido cambiando porque también los que vamos envejeciendo, pues ya hemos vivido una sociedad distinta con otro tipo de oportunidades que no teníamos en ese momento, ¿no? Entonces, sí, por un lado hay una serie de estudios muy interesantes, por ejemplo, un estudio hablaba de cómo la soledad, el sentirse solo, porque puedes estar con familia sintiéndote solo, cómo esta soledad equivalía a quizá físicamente a consumir una cajetilla de cigarros diario, o sea, ese era el daño físico que pudiera haber en la sensación de tristeza, de soledad, ¿no? Pero por otro lado es que tiene que ver con la manera en la que se construyen las relaciones de manera significativa. Ok, entonces, en esa parte es donde vamos nosotros construyendo el constructo de viejo, digamos, el significado de viejo lo vamos haciendo los que venimos abajo ya de una manera distinta y los profesionales que vamos involucrando a los de antes y mostrándoles que hay otros caminos distintos sin ningún problema que pueden experimentar, ¿no? Como el arte, como el amor, como muchas cosas que no se valía en ese momento que se hiciera, ¿no? Por eso es tan interesante la universidad de la tercera edad, los clubs sociales, los bailes de danzón, o sea, los viajes en equipo, o sea, muchas cosas que antes ni se atrevían siquiera a pensar que lo podían hacer, ¿no? Sí, es verdad que es bien importante todo eso. Ahora, este, bueno, y cómo tratar de, una de las cosas que también se dice que afecta, digamos, un poquito al futuro del envejecimiento a la persona, es por ejemplo, cuando la persona es. Luigi, te dejé de oír. A ver, ahora. Ya, ya, te dejé de oír, ya, ya. Cuando la persona. Bueno, yo me refería a que la, la, la persona se valora en base a solamente un aspecto de los, de, por ejemplo, que puede ser su condición física, ¿no? Por ejemplo, ¿no? O. Sí. O alguna otra cualidad, ¿no? Y, 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 y si por aún, y, 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 por el producto de envejecimiento, algunas de estas cosas pueden, este, envermar, ¿no? Algunas de estas capacidades pueden envermar con el tiempo. Entonces, se desploma, se desploma por completo, o sea, se va así, se hunde. Sí, sí. Porque, porque se ha aferrado a solamente dos, a, a, deberíamos ser más flexibles, creo. Ese es el punto, ¿sí? Sí. Eh, yo creo que toda la vida y todas las experiencias en la vida nos fueron dando como una maleta donde fuimos cargando un montón de herramientas que no nos dimos cuenta y que esas herramientas tenían un propósito al, al final de, de nuestra vida. Y entonces, ahí es donde encontramos eso. Ah, caramba, cuando me pasó tal cosa, tuve que ser flexible, tuve que aceptar, tuve que cambiar una condición, tuve, no sé, eh, por ejemplo, mi esposo, por una situación de enfermedad, tuvo que traer seis meses una bolsita aquí en el estómago, ¿no? Este, y después lo volvieron a conectar, pero, pero ese cambio le enseñó que la vida era una cuestión distinta a los cuarenta y tantos años, y entonces viejo seguramente tiene ya esta flexibilidad para adaptarse a otras cosas porque lo vivió. Entonces, trata como de recuperar estas experiencias que tuvimos porque seguro tenemos las, las herramientas para hacerlo, ¿no? Mira, hay un libro que seguro lo conoces, que se llama El complot de Matusalén. Ajá. ¿Sí? Lo, lo, lo conoces. Bueno, es un libro, es un libro bastante bueno, que dice que no te frene el miedo a envejecer, sobre investigaciones de, de nuevas formas de envejecimiento y de cosas que están pasando en el mundo, eh, de cómo reaccionan los nuevos viejos, ¿no? Este, y, y justo en este tema separé esta, esta que te quiero mencionar, es un autor que se llama Frank Schmirrarcher, no sé, es, es, Frank Schmirrarcher, el complot de Matusalén, y dice, cada individuo, justo en lo que estábamos hablando, cada individuo, no la sociedad, debe decidir por sí mismo lo que significan para él esos años adicionales, y eso es lo que decíamos, o sea, en 1960 la gente en mi país, se moría a los sesenta, sesenta y un años, o sea, se jubilaba y casi, casi al año siguiente se estaba muriendo, esa era la, el índice de la tasa de mortalidad, ¿no? Si ahorita vivo hasta los ochenta y cuatro, y me iba a morir a los sesenta, tengo veinticuatro años extra que yo decido cómo los quiero vivir. Ajá, este, ese, esos años que fueron adicionales y que se ganaron por cuestiones de cambios de salud, por higiene, por modos de vida, por muchas situaciones que me permitieron ahora llegar a los ochenta y cuatro o a los cien años, ¿no? Dice, me siento mucho más joven de lo que soy, se dice lo mismo a los treinta, a los cuarenta, a los cincuenta, e incluso a los noventa. Esta frase, según muestra, no solo el estudio realizado en Ohio, sino en el de envejecimiento en Berlín, logra en realidad lo que pretende. Sentirse joven no es un autoengaño, es una declaración muy efectiva. Los más jóvenes exhiben su sonrisa irónica, pero todavía ignoran que la voluntad de ser joven es la voluntad de vivir. O sea, estas formas en la cual nosotros mismos nos damos este lugar, ¿no? Y que siempre nos sentimos más jóvenes de lo que es de la edad cronológica, es justo lo que va a romper con ese mito. O sea, esa frase que parece tan trillada, en realidad construye una forma distinta de vivir y de vivirse de una manera muy distinta en el proceso de envejecimiento. Y son estudios que han hecho con personas de diferentes edades, donde lo importante es justo cuál es tu propia pensamiento del proceso de envejecimiento, cuál es tu propia voluntad de vivir, cuál es tu propia definición, porque así es como lo vas a vivir. Así es. Entonces, si desde ahorita se trabaja con los más jóvenes y con los niños de una forma distinta, su proceso de envejecimiento será distinto porque empieza desde que naces. Entonces, la forma en la que vas viviendo las cosas es distinto, ¿no? Que eso también choca con lo político. Ah, no es que envejeces a los 60, no, envejeces desde que naces. O sea, porque hay un cambio. Claro, ahora, porque aparte de eso, no se puede determinar cuándo comienza una etapa, ¿no? Porque en realidad son constitutos sociales, ¿no? No son. Claro. No es algo exacto ni nada. Entonces, porque tampoco puedes decir cuándo comienza la niñez, ni siquiera las edades de las etapas de vida que son más cortas, ni siquiera con eso se puede determinar. No, nada. Porque hay gente que, hay muchachos, por ejemplo, que llegan a la pubertad más rápido que el otro, y el otro todavía está. Claro. Está niñito, entonces, no, ni siquiera en las edades o las etapas de vida más cortas, ni siquiera ahí se puede determinar. Claro. O sea, mucho menos todavía las personas mayores que es. Ay, no. Mucho más todavía. Pero bueno, justo nos va dando como, como esta pauta de que en el proceso de envejecimiento, la forma va a ser totalmente distinta, porque tiene que ver también con mi historia de vida y tiene que ver con la manera en la que mi familia se vivía el proceso de envejecimiento. Este, parece que no, pero me marca totalmente, ¿no? Eso es verdad. Ahora con, este, ahora hablemos también de las limitaciones, las autolimitaciones y la zona de protección. Muchas, muchas personas en el proceso de subir ese envejecimiento, eh, tienen, pues, este, metas que, pues, se plantean, pues, ¿no? Metas, incluso algunos son personas que se bailan, ¿no? Que son bailarines, o, y hacen ejercicio y todo lo demás. Y no falta el familiar que dice, tú ya no estás para esas cosas, ten mucho cuidado, que te va a pasar una cosa, y más es lo que lo, lo asustan, ¿no? Le, y lo, o sea, lo inducen a limitarse, ¿no? A limitarse en sus, en sus metas. Y, y cuando esa persona tiene capacidad todavía para mucho más. Entonces. Claro. Claro, eso, eso también es un problema a veces en las familias, porque, por la actitud sobreprotectora, me parece, no sé, a ver, ¿qué nos dices tú, Rocío? Yo, eh, lo veo mucho con mis pacientes con, con demencia, por ejemplo, ¿no? Ya. Eh, la sobreprotección es una forma de agresión. Entonces, tenemos que, eh, enseñar a la familia que, en la medida en que nosotros permitamos que la persona siga realizando las actividades que tiene que realizar lo más que se pueda, en esa medida le estamos devolviendo la dignidad y el respeto. Oye, es que ya no se puede vestir sola, ¿no? Pero sí puedes coger la ropa. No, es que ni siquiera sabes si es verano o invierno. Entonces, separemos la ropa. Estoy, eh, ahí está. Es que tuve que cambiar porque se apagó la, voy, se apagó la, el teléfono. Ya. Ahí estoy. Ahí estoy. Perdón. Voy. Ya. En esa medida en la que nosotros logramos que la persona siga realizando lo que se, lo que tenga que realizar en esa misma medida, estamos dando el respeto, la dignidad, el derecho como, como persona, y siempre pensando que, que cuando yo llegue a esa edad, quiero tener el mismo trato y el mismo respeto y el mismo derecho. Oye, es que mi mamá no entiende que ya estamos para servirle y ahora queremos que nosotros lavar su plato y ella lo quiere lavar sola, ¿no? La única manera es que ella siga lavando su plato y si el plato se puede romper y se puede lastimar, cámbiale a un plato bonito de acrílico o algo que, pero que ella lo pueda seguir lavando. O sea, es parte de este mismo derecho y de enaltecer y empoderar a la persona porque sigue realizando actividades. No hay nada que desempodere más a alguien que el, que el tratarlo como inútil y el creer que no puede realizar las cosas. Por mínimas que sean, si a mí por lo menos me preguntan qué me quiero poner de ropa o me muestran ropa para que yo escoja los colores que yo quiera, pues me están dando un lugar y ni siquiera me están ellos, ¿no? Este, diciendo qué es lo que tengo yo que ponerme. O me ayudan a maquillarme todavía y no me maquillan ellos con unas chapas que en mi vida he usado y unas sombras que yo nunca usé porque me, ahora soy como su muñequita, ¿no? O sea, son un montón de adjetivos y de cosas que van denigrando y que van quitando el lugar a la persona y el respeto. Exactamente. Y lo queremos, no, no nada más los profesionales, porque pasan los asilos en la residencia, los familiares lo queremos hacer por amor, ¿no? Y no es el camino. Hoy en día se, hay un concepto que está, digamos, hoy muy en boda el día de hoy, ¿no? Ya es un tema, el término resiliencia, ¿no? A ver si la famosa resiliencia se ha vuelto ya un tema muy popular, ya se escucha hablar mucho, pero hay una relación íntima entre la salud mental y la salud física, ¿no es cierto? O sea, definitivamente una va a influir sobre la otra y acá es donde entraría tal vez el tema de la resiliencia, ¿cómo se podría lograr, digamos, que una persona que tenga limitaciones físicas pueda tener también una salud mental y una resiliencia adecuada, ¿no? Yo creo que el hecho de llegar a los 70, 80 años, forzosamente ya tienes una capacidad de resiliencia enorme que quizá no la has reconocido. O sea, has tenido que superar en la vida un montón de situaciones, ¿no? Quizá no tan trágicas como una guerra como, pero pasaste por muchas dificultades porque así es cuando vivimos y cuando estamos involucrados en la vida y aprendiste a superarlas. El punto está en ayudarle a esa persona a reconocer por todo lo que ha pasado antes para que sepa que cuenta con todas las herramientas para hacerlo. Oye, es que, pues sí, pero yo a los 8 años perdí a mi mamá. Bueno, ¿y qué significó perder a tu mamá a los 8 años? Pues significó esto y esto y esto. ¿Y qué herramientas te dio eso? Y ahora a los 80 resulta que todas esas situaciones que fueron sumamente dolorosas te dieron una capacidad de respuesta distinta. Y es, y en una pérdida de una cuestión física, no sé, la amputación de una pierna. Tienes mucho más capacidades que reconocer con todo lo que has vivido. Entonces, tenemos como profesionales que aprender a, a enseñarle a reconocerse en ese sentido como un guerrero en la vida, como alguien que ha salido adelante de situaciones difíciles antes y que tiene la capacidad para rehacer las cosas de una manera distinta. Voy a pensar, por ejemplo, en una enfermedad como la diabetes. Es que resulta que tengo diabetes a los 70 años y, bueno, pues quizá la diabetes se convierte en una oportunidad de comer distinto, en una oportunidad de empezar a hacer una caminata con los nietos o con los hijos, en una oportunidad de salir a pasear, en una oportunidad de tomar una clase de cocina especial de comida sana, en una oportunidad de ir a recoger tu propio mercado y escoger tú la verdura que vas a tomar. O sea, hay muchas opciones a partir de, de lo que pudiera ser una tragedia, ¿no? Porque hay vida. La única que no podemos remediar es cuando no hay vida. Ahí es cuando ya no podemos hacer nada, pero mientras haya vida es porque hay opciones que no estamos viendo y que entonces alguien más me puede ayudar a verlas. Y no, no centrarme en la tragedia nada más alrededor de lo que me está, me está ocurriendo. Por muy difícil que haya sido, por algo estoy vivo, ¿no? Muy bien. Ahora, bueno, la imagen, una vez hice una pregunta a varias personas, le digo, ¿cuál es la imagen que surge en tu mente o que aparece en tu mente al momento de pensar en una persona mayor? Entonces, eso era una pregunta que nadie quería contestar realmente porque de repente en ese momento estarían pensando de una persona con un aspecto de, de una persona con discapacidad, con debilidad, con fragilidad, y, y eso es parte también de, de algo que todavía tenemos, ¿no? Es un chip todavía que se está heredando todavía, ¿no? Del pasado, ¿no? Que todavía subsiste. Entonces, si la ponemos a la persona, a ver, fíjate en tu mente, ya, fíjate en una persona mayor en tu mente y qué imagen sale primero, y eso es un ejemplo importante, ¿no? Como para, para ir, para ir, este, viendo lo que, lo que, lo que, o sea, hay que, hay que, hay que, me parece que hay que ser sincero consigo mismo, ¿no? O sea, aceptar que todavía, a pesar de todos los avances, todas las, todo lo que podemos haber aprendido o comprendido, todavía subsiste, ¿no? Eso es este, eso es, eso es estereotipo. Tiene mucho que ver con la vivencia que hayas tenido personal. A mí me preguntan muchas veces, ¿por qué decidiste desde los, yo decidí desde los 22 años ser gerontóloga? ¿Por qué decidiste desde los 22 años trabajar con adultos mayores? Y la verdad es que tuve dos abuelos, en especial los abuelos maternos, que para mí eran maravillosos, o sea, tuve dos abuelos llenos de vida, de experiencia, en ningún momento vi quejas de dolor, tristeza, drama, no, 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 o sea, no disfrutaban tanto la vida y tuve una relación tan fuerte con ellos, que yo decía, pues si es posible, y ellos son así, por supuesto que los demás pueden ser también como gente mayor, distinta, ¿no? Este, productiva, creativa, mi abuelo era fotógrafo, paisajista, entonces, setenta y tantos años, en esa época salía a tomar fotografías al campo, pues esa era mi imagen de niña del proceso de envejecimiento exitoso y saludable, pero tiene que ver con esa historia, si creciste donde el abuelo estaba todo el tiempo enfermo, la gente se quejaba porque había que atenderlo, ¿no? Pues es distinto al concepto que haces de de vejez, porque lo relacionas con enfermedad en todo momento, ¿no? Pero creo que te influye totalmente, y te influye tanto, que sería importante en la medida que vamos envejeciendo, saber qué es lo que quiero heredar, o sea, qué heredo, no voy a heredar bienes materiales, quizá, o quizá algunos, y todo eso se va en la vida y se pierde en algún momento, es que estoy heredando actitudes de vida, estoy heredando patrones de conducta, estoy heredando otra forma distinta a mis hijos y a mis nietos de cómo se puede ser mayor sin mayor problema, ¿no? Al contrario, con un gozo tremendo y con unas ganas de vida y de este muchos de la manera en la que nosotros reaccionamos ahorita ante los problemas es lo que vimos, cómo reaccionan nuestros padres y cómo reaccionaban nuestros abuelos ante los problemas. Y si somos conscientes de que eso vamos a heredar en todo momento, pues ahí está la riqueza realmente. Ahora vamos a ver el tema de las edades, ¿no? Bueno, hace poco hablamos un poquito de lo que sobre todo el tema de las etapas de la vida, que es un tema realmente, que es un constructo social, hecho más que nada para temas de políticas públicas, pero la realidad es mucho más compleja, ¿no? De lo que es, de lo que nos presenta ese, eso. Entonces ahí se habla de hasta de cuatro tipos de edades, ¿es correcto? Porque yo he visto acá incluso. De la cuarta edad. Hasta de edad psicológica, ¿no? Hablan de edad psicológica, hablan de edad social. Edad biológica y cronológica. Sí. Ahora, este, aquí, aquí, ¿por qué se podía decir que es una edad psicológica? ¿En qué sentido? ¿Cómo se puede definir eso? ¿Es un término correcto en todo caso? Tendría que ver, por ejemplo, con cuestiones como normales que aparecen en el proceso de envejecimiento a nivel neurológico, por ejemplo, ¿no? Este, que hay como ciertos cambios y también psicológicamente yo me iría un poco a pensar en todas estas teorías de que a partir de cierta edad hay cambios en la vida importantes y que esos cambios van a generar otras situaciones como la jubilación, como los factores vitales estresantes, ¿no? Que vienen con el envejecimiento y que van a tener un efecto en la persona a nivel psicológico porque vienen una serie de cambios que se van a presentar. El síndrome del nido vacío, este, como este este tipo de cosas. Pero la realidad es que cada vez nos vamos dando cuenta que la sociedad ha dejado de ser distinto y lo acabamos de vivir ahora con la pandemia. O sea, lo que nos pasó ahorita vino a revolucionar totalmente muchas cosas que creíamos que estaban como muy marcadas en ese momento y hasta clasificadas. y resultó que los que se jubilaban a tal edad no se han jubilado, los que antes tenían, ¿no? Hasta cierta edad. Muchas, muchas cosas cambiaron y no creo que tampoco podamos seguir generalizando de esa manera. O sea, no puedes decir que a partir de los 60, pues sí, va a haber ciertos cambios en el cerebro, pero es que ya sabemos que depende del tipo de vida que haya tenido la persona. Ajá, claro. De todo lo que se haya acumulado en cuanto a conocimientos, experiencia, trabajo cognitivo, pues todo eso va a cambiar la situación. Es sumamente personal, no es posible generalizar, ¿no? Claro. Acá hay una pregunta que algunas personas se hacen. ¿Por qué hay algunas personas que dicen sentirse jóvenes? Una vez, una persona que había escuchado o que había visto una frase similar, la criticó, diciendo que no es posible eso, que cómo va a decir que jóvenes, y si jóvenes son solamente son hasta 30 años, y cosas así, no sé. Sí. ¿Cómo debemos ver o cómo debemos pensar sobre este tipo de frases? Que podía ser tal vez algo subjetivo, algo sentimental, no sé. A ver, ¿cómo lo podemos valorar? Es un poco lo que estábamos justo viendo ahorita con este autor del complot de Matusalén, o sea, la verdad es que la definición de joven es también un constructo interior. También, sí. Entonces, yo puedo seguir viviendo muchas cosas como las vivía de joven, pero además de una manera muy distinta, porque ya tengo más experiencia que me ha permitido justo enriquecer la forma en la que veía las cosas. Entonces, ese entusiasmo que me caracterizaba, o esa buen ánimo, todo eso, pues además se ve enriquecido con muchas cosas de experiencia y de reflexión que la vida me ha dado, ¿no? Sentirse joven tiene que ver con una actitud completa de reconocerse como alguien que todavía día a día tiene la posibilidad de hacer algo nuevo y algo distinto. Igual puedo ser un joven que siente que su vida no vale la pena y estar mucho más amargado que una persona de 80 por la vida que he tenido o porque estoy metido en drogas o cosas que entonces no me están permitiendo vivir plenamente todo, ¿no? Exacto. Y también me contaron también un caso, bueno, yo sé de algunas personas que a cierta edad, por ejemplo, son que a los 60 años están en perfecta condición física, de salud, todos están, pero, ¿no? Súper ok. Entonces, cuando le cuentan eso a otra persona, la persona le dice, o este es un mentiroso, o entonces, y si le dicen eso, y si le cuentan al médico, ¿no? Y si le cuentan al médico que hace cinco años que su salud viene experimentando una mejora notable, ¿no? Y ha desarrollado mayores habilidades y tanta cosas en un periodo que se acerca cada vez más a la llamada vejez, entonces, ¿qué cosa le va a decir? Ah, esos son, este, ¿cómo dice? Esos, este, ¿cómo le dicen? Como si fuera algo mental, como que fuera solo una sugestión, que solamente una sensación, y eso no es cierto, porque a esa persona le tomas pulsaciones, le mides la presión, y todo, y vas a comprobar que efectivamente eso es real, sí se da, ¿no? O sea. Mira, yo no sé incluso si es como una respuesta maravillosa de supervivencia, pero justo en esto que estás diciendo, te voy a compartir del mismo libro exactamente esto que estás comentando. Fíjate bien. Cuanto mayor es una persona, estos son investigaciones que han hecho y te dicen en dónde y todo. Cuanto mayor es una persona, más sana se considera en comparación con las personas de su misma edad. Aunque parece ser un error de perspectiva, al fin y al cabo, es un error que hace la vida más llevadera. O sea, no sé si es una defensa propia, pero así es. Más de dos tercios de las personas mayores opinan que están en condiciones de decidir sobre sus propias vidas y además se sienten autónomos e independientes. Más de nueve de cada diez ancianos tienen un proyecto de vida y solo un tercio vive más de su pasado y de sus recuerdos. Generalmente imaginamos la vejez como una especie de epílogo de la vida, pero los ancianos en realidad se sienten como si estuvieran leyendo un emocionante relato en una revista. Van justo por la mitad y les queda mucho por delante. O sea, la persona, en las investigaciones lo que han visto es que la persona mayor no se siente tan viejo, ni tan enfermo, ni tan aburrido como los demás lo vemos. Él sí tiene un proyecto de vida, él sí se siente útil, él sí se ve enfermo. Digo, sano, muchas veces les preguntamos y lo está en el GDS de Yesavash, en la prueba de depresión. La última pregunta, ¿usted se considera más que los demás están mejor que usted? Muchas veces te dicen no, para nada, no. O sea, ya te dijo que tiene problemas de memoria, ya te dijo que no se acuerda de las cosas, ya, pero al llegar a esa pregunta te dicen no, 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 hay otros que están peor que yo. Entonces, la realidad es que hay que ver un poco más porque las investigaciones nos dicen que no, que hay un proyecto, que ese proyecto de vida quizá no tiene que ver con un proyecto tan grandioso como sería que un alumno joven esté estudiando en la universidad, pero quizá su proyecto es su huerto, su gato, su perro, su amistad, su, ¿no? O sea, como justo algo que le da sentido a su vida. Y es, y en ese sentido, tiene todo el, el, el derecho de plantear una vida distinta. Y, y así lo vive en el mismo adulto, ¿no? Perfecto. Bien, entonces, bueno, estamos llegando casi al final del programa. Realmente yo tengo que agradecerte muchísimo tu participación, excelente, sobre todo, todo lo que nos hemos manifestado acá. Yo creo que es de gran valor para todos. Escucharte, ha sido muy importante las, la manera como ha desarrollado los, los conceptos y los temas relacionados a la, a la psicogerontología. Yo creo que todos, este, de alguna manera hemos disfrutado también de escucharte, ¿no? Porque eso es Al contrario, muchas gracias. Me da mucho gusto conocerlos, poder ver, verlos aquí en las cámaras, en verdad, que, que gusto. Sí. Y, y, y qué alegría que estamos, que estamos en, en esto siempre y en, y en la, y en la vida y que se crucen los caminos de, de esta manera tan hermosa. Gracias por la invitación y. Vamos a tomar las fotos ahora. Claro que sí, claro que sí. A ver, nuestro fotógrafo está, 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 no está. Huelga ya. Entonces tomemos las fotos, porque realmente ha sido muy importante. Y más bien, eh, ya le voy a avisar a nuestra amiga Rocío, que la vamos a convocar para, para un conversatorio, un evento, porque realmente. Claro. No, este, esperamos contar contigo nuevamente. Claro, muchas gracias. Y yo creo que todos vamos a estar felices de poder escucharte nuevamente. Al contrario, gracias. Gracias. Y bueno. Raiza está levantando la mano. Raiza, sí, Raiza, quiere hacerle un comentario, Raiza. Adelante, Raiza. ¿Qué pasó? Se le trabó su, su. A ver, Parita, está su manito, nomás está. Sí. Vamos a ver si aparece. Ah, dice Raiza que no puede encender la cámara. Ah, qué raro. Bueno, en todo caso, amigos, ya saben, la central informativa del adulto mayor, como siempre, desarrollando diversas actividades, muchísimas actividades al mes. Ustedes saben que todas estas actividades son de carácter público. Cualquier persona, de cualquier país, de cualquier institución, puede conectarse con nosotros, puede también, eh, los que no pudieron estar presente en vivo, lo pueden ver en el canal de YouTube, ya saben, en el canal de YouTube de la central informativa del adulto mayor, y tenemos, pues, un grupo, un equipo interdisciplinario, eh, muy grande, muy importante, a nivel internacional, que nos está apoyando, y a la que igual agradecemos muchísimo. Entonces, y yo creo que, y, y también a estos importantes, eh, asistentes que son nuestros, nuestros promotores, ¿no? Ustedes son nuestros promotores, porque siempre están presentes, no faltan las diversas actividades que realizamos, y, y de esa manera estamos, eh, realmente trabajando por un mejor envejecimiento, por una mejor calidad de vida, y por qué no decirlo también en longevidad, ¿no? De las personas mayores, ¿por qué, por qué no, por qué no aspirar también a la longevidad? ¿Por qué, por qué conformarnos, no? ¿Por qué querer conformarnos solamente con, con, con hablar, porque el, el término calidad de vida, en algunos casos, lo han, lo han rebajado a un nivel paliativo, algunos casos. Porque yo a veces escucho decir, que alguna persona que le ha dado el Alzheimer, dice, ah, bueno, le vamos a dar calidad de vida. Se dan cuenta de la manera cómo utilizan el, ¿no? Cómo utilizan el concepto de calidad de vida, que su mismo nombre debería, a veces vamos a pensar, ¿no? Calidad de vida, estamos hablando de calidad de vida. Entonces, debería ser algo más importante que, que algo solamente puramente paliativo, ¿no? ¿No te parece, Rocío? Claro. Sí. Entonces, sí. Perdón, perdón, Luigi, este, la que está levantando la mano es Wendy. Ah, Wendy, sí, Wendy, no, 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 también Reyes también levantó, pero Wendy ahora. Ahora sí, Wendy, sí. Buenas tardes. Sí. Quiero compartirles algo muy especial de lo que decía Rocío. Mi suegra, a sus ochenta años, el fin de semana, lo ocupaba para hacer visita a los enfermos. Y se sentía muy joven. Ella iba al súper y compraba galletas, gelatinas, y iba a ver a sus hijas de su misma edad, que estaban enfermas, o ya no podían salir. Entonces, a veces le decíamos, solo avise dónde está, por cualquier cosa, porque ya tenía ochenta años. Ya le costaba un poco caminar, pero ella se iba, se iba el domingo, después de mediodía, ella se arreglaba y se iba a ver a sus enfermos. Regresaba tipo seis y media la tarde. Pero eso le daba vida. Y decía a mi esposo, dejémosla que vaya, porque yo le decía a veces que no vaya. O sea, ya para mí estaba grande. Pero ahora comprendo lo que dice Rocío, ella se sentía joven. Y eso le hacía a ella tener más vida, porque ella decía, es que tengo que ir a ver a mis enfermos, a sus ochenta años. Ah, qué bien. Me encantaba verla. Quería compartir. Ese era su propósito de vida, ese era su proyecto. Qué lindo, qué lindo, realmente. Qué bonito. Bueno, entonces, para anunciarles, pues, de que a partir del próximo sábado estamos, el programa gerontológico de los sábados, que va a tener una, una nueva, este, animadora, también vamos a estar dos en la conducción del programa, ya las van a conocer el día sábado, al mediodía. Ya saben que los sábados del mediodía, porque hay veces muchos profesionales, no pueden acceder a este horario, por ejemplo, ¿no? Algunas personas no pueden venir a este horario, entonces, por eso es que tenemos otro espacio de los sábados al mediodía, y sobre todo para los que son de España, imposible, ¿no? Porque a las seis de la tarde es la medianoche en España, por ejemplo, es la medianoche. A a a a la doctora Luz de Bermejo la tuvimos que entrevistar, pues, en el en el programa del del mediodía, ¿no? En el sábado, porque era imposible hacerlo en este horario. Pero en todos los países latinoamericanos, sí, es posible con con este horario. Bueno, entonces, ya sabiendo todo esto, nos despedimos, nuevamente reiterando el agradecimiento a Rocío Magalló, realmente excelente tu presentación, y ya sabes, ya nos comunicamos nuevamente para ver lo del evento, que va a haber un evento, pues, un compasatorio. Muy bien, muy bien. Y muy bien. Bueno, gracias a todos, como siempre, muchas gracias, muchas gracias a todos. Bye. Finalizamos. Gracias. 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 Gracias.